Yo era feliz contigo, vida real Tú eras fin, 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 fin de alegría Yo te creía fiel como en la luna Y acude a todos betternos cada día Yo era feliz contigo, vida real Tú eres muy cariño Yo era tu idea Hasta que te acercé de mi locura Y pude sorprender que me mentías Todos en el rumbo, dentro de mí, dentro de mí Anda, me aliento, ya, me sabía bien, me sabía bien Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mi alma como nos hacen por ti Todos en el rumbo, dentro de mí, dentro de mí De humbo, fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se me van, mira mi alma como nos hacen por ti Nos hacen por ti Mira como van los pedacitos de mi corazón, man Todo se derrumbó, dentro de mí Dentro de mí Pero la mujer me caería, mami, mira, y no me hiciste sufrir Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí Ay, bueno, mira, mamá, niña, de ver sufrimiento que me hiciste sentir Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumba, así, así Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó, dentro de mí Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó, dentro de mí Todo se derrumbó, dentro de mí Todo se derrumbó, dentro de mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video